No hay rival al que deteste más que al Tottenham y por supuesto aquí vamos a estar armando la previa porque este fin de semana ya suficiente, basta de lamentos, es hora de enfrentar a los Spurs y si el Arsenal quiere ser campeón pues tendrá que ir a plantar cara y traer el resultado. Ya veremos cómo nos va este fin de semana pero la previa es para que tengas una idea de todo lo que sucederá. Mi nombre es Gianfranco Beletic, bienvenidos, estás en Arsenal Interactivo y pues regresó la temporada a nosotros, regresó la Premier League a nosotros y vaya como regresa. Tenemos partido importante contra los Spurs a mitad de semana contra el Atalanta y luego el próximo fin de semana contra el Manchester City. Muchas bajas en el Arsenal, algunas noticias positivas que el día de hoy estaremos comentando. Ya sabes, apóyanos con un me gusta, una suscripción a este canal, le ayudas bastante, nos ayudas a crecer. Queremos estar más cerca de ti y bueno, así lo estamos haciendo en esta temporada con mucha más interacción con la comunidad. Gracias a todos los que nos están acompañando en nuestro nuevo espacio HablaGanner no solamente con su presencia sino también con su participación directa a través de sus audios. Y bueno, arranquemos la previa no sin antes recordarte que tienes el paquete Conexión Total a tu disposición para que puedas contratarlo y con él hacerte un gran ahorro. Te están cobrando 3, 4 plataformas para ver la Premier League en una sola. En la del paquete Conexión Total podrás ver todos los partidos de la Premier League, la Liga Española, la Liga Italiana, la Liga Alemana y también podrás ver tus ligas locales además de las plataformas de películas y series donde tendrás todo el contenido de las más importantes las de Netflix, las de Amazon Prime, las de HBO, todas las tendrás presentes en la misma aplicación. Si quieres probarla escríbeme a arsenalinteractivo.com y pues así te ayudas a ti y nos ayudas también a nosotros. Gracias a todos los que nos acompañan. Empezamos con la previa y en primer lugar recordamos los horarios y el regreso también de un grande. El señor Gustavo Sima estará presente para acompañarnos en el partido de regreso de nuestros Gunners también. Así que pues vuelve la Premier, vuelven los Gunners y vuelve también Gustavo Sima y por supuesto Blay Naranjo. Ya vieron nuestro programa renovado, ya no es sin Premier, no hay paraíso. Ahora directamente sin el Arsenal no hay paraíso, sin el Arsenal no hay vida para todos nosotros. Así que los invitamos a ver nuestro podcast que ya está grabadito para que lo puedan ver en cualquier momento. Y bueno, respecto a los horarios, ahí lo tienen muy temprano por la mañana. Estaremos con la antesala, tendremos antesala, tendremos reacción a los titulares. Así que quienes estén despiertos, sobre todo la gente en Argentina, en Bolivia, en Perú, ya deberían estar despiertos 8 de la mañana el partido. Pero desde antes para las previas deberían estar también y acompañarnos en lo mismo. Bueno muchachos, ya tienen los horarios, no se lo pierdan. Los compartimos también en nuestras redes sociales. Les compartan el contenido que hacemos en nuestras redes sociales, síganos en el Facebook que está ya activo otra vez. Estamos nuevamente en esa plataforma y esperamos poder crecer al igual que aquí en este canal y en todas nuestras otras comunidades. Ahora sí, arrancamos con la info del spoiler de este fin de semana que te lo trae Arsenal Interactivo con la previa. Y bueno, empezamos repasando en primer lugar cómo llegan ambos equipos en el duelo directo, ¿no? En el cara a cara, el Arsenal pues en los últimos partidos ha sacado una pequeña ventaja, no solamente jugando de local como siempre sucedía, sino también ahora de visita. En las últimas temporadas desde que estamos en el Emirates, el Arsenal no había podido prácticamente ganar un partido en el estadio rival. Y más ahora que el estadio era nuevo, pues estaba, era un terreno prohibido desde el 2011. Creo que era más o menos ese dato, y antes incluso que el Arsenal no podía ganar en el White Hart Lane. Y bueno, el White Hart Lane pues no pudo seguir más y en el Tottenham Hotspur Stadium llevamos dos triunfos consecutivos. Como puedes ver, nuestras últimas dos visitas han sido con triunfo, así que ¿por qué no pensar en una tercera consecutiva? Obviamente las condiciones en aquellos partidos eran diferentes, pero estas no son tan malas como algunos están planteando, ¿no? Claro, hay bajas, hay lesiones, hay ausencias, pero también hay muchas cosas positivas que resaltar. Y el rival también tiene lo suyo, ¿no? Que controlar. Ahí pueden ver el 2-3, el partido contra los Spurs la temporada pasada, en los últimos pasajes de la 23-24. Y bueno, sacando un resultado importante. Cuando las papas queman ahí en esos momentos difíciles, el Arsenal yendo al estadio de los Spurs y trayéndose los tres puntos. El Manchester City, el Liverpool rogando que dejemos puntos y no sucedió. Fuimos a ganar y nos trajimos el resultado. El problema es que, pues, si hubiéramos asegurado ese triunfo en los últimos minutos, sobre todo, que estábamos ganando contra los Spurs en nuestra casa, si Jorginho no hubiera cometido ese error, si el primer gol no hubiera sido una serie de errores compartidos entre portero, entre defensores, entre centrocampistas, que quedaron todos parados mientras nos metía el gol Madison, pues tal vez hubiera sido diferente la historia y estaríamos hablando de un campeonato. Así que no se queden solo con el Aston Villa, no se queden solo con el Fulham, dejamos ir puntos tontos contra los Spurs y también contra el Chelsea. Así que el Arsenal ha ido perdiendo la temporada en pasajes diferentes, en momentos diferentes. La cosa es llegar al final, otra vez con claras opciones de alzar el título, porque este camino es larguísimo. Muy, muy largo y más aún con más partidos de Champions que le han agregado en esta campaña. Bueno, ahí tienen. Estos son los últimos resultados. La temporada pasada hicimos 4 de 6, pero no pudimos repetir el 6 de 6 que hicimos en la anterior. Tenemos que volver a ese 6 de 6 y este domingo lo empezamos. Este fue el último partido en el Estadio de los Spurs, precisamente ese 2 a 3, en el cual el Arsenal iba 3 a 0 arriba. Parecía muy cómodo la cosa, pero luego el descuento de Christian Romero y luego el de Song Hyunmin en los últimos minutos le pusieron un poco de emoción, ¿no? ¿Recuerdan la patada? No, esto no fue la patada de Ramsey, esto fue el partido de la temporada anterior. Esta fue cuando ingresa Richard Lisson, si no me equivoco, desde el banco o arranca. No, este es en el que arranca Richard Lisson. Este es en el que arranca Richard Lisson. Y pues no hizo mucho más, no hizo mucho más. El Arsenal contrarrestó bien y en los primeros minutos ya lo teníamos bastante controlado con el autogol de Joivier. A esa altura ya habríamos abrido 2 a 0 arriba. Pero bueno, así se abrió el arco. Los tiros de esquina son un dolor de cabeza para Vicario todavía. Recuerdan a Benjamin White, ahí incomodando constantemente a Vicario. Así que pues, ese partido lo ganamos con total justicia. Sí, nos metimos en aprietos por las puras, recibiendo esos dos goles en contra. Pero bueno, se termina ganando de una manera muy positiva, ¿no? Te digo la formación de aquel día para que la recuerdes. Formamos con Raya, White, Saliba, Magaláez y Tomiyasu, que no tuvo una tarde muy afortunada con Khrushchevsky. Luego tuvimos a Partey de titular, a Martin Odegaard y a Declan Rice. Algunos dicen que Partey ya está muerto, está acabado. Partey fue de los puntos más altos en el cierre de la temporada anterior, que fue hace solamente 2-3 meses. Entonces, ¿por qué no esperar que vuelva al nivel de hace 3 meses? Entonces, nadie te dice que Partey vuelva al nivel de hace 5 años, sino al de hace 3 meses, que es bastante, es bastante bueno. Y en el ataque aquel día estuvimos con Saka, Havers y Leandro Trozar. Como puedes ver, no estuvo Jesús, que era un titular habitual aquella vez, tampoco estuvo Martinelli. Y pues, hicimos solamente dos cambios aquella vez. Entró Martinelli, Kivior, por Trozar y por Odegaard. Y lo ganamos, bien ganado. Fue bien ganado. Bien ganado ese partido, donde Havers tuvo una asistencia, tuvo un gol. Fue la figura destacada de aquel encuentro. Lo mismo Bukayo Saka con su gol. Fue un partido bastante, bastante bien. Bastante bien trabajado, poco a poco, luchado, sufrido. Pero que esos 3 puntos se disfrutaron como nunca. Kulsevsky fue lo mejor que tuvieron ellos. El Kuti Romero metió el descuento. Recuerden, en ese tiro de esquina, hay que cuidarnos también. Hay que saber cuidarnos porque tienen gente alta para ir al ataque. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva para ver ahora cómo llegan ambos equipos en sus últimos partidos. El Arsenal, pues, ha ganado 4 y ha empatado este último contra Brighton. Ay, ay, ay. Ya quería tener mis 5. Ya saben que a mí no me gusta. Otra cosa que no sea el verde ahí nomás. Yo quiero que el Arsenal solo gane y me meten un amarillo del cual no podré deshacerme hasta 4 fechas más adelante. Todavía, por favor, Arsenal, por favor, este fin de semana otro verdecito ahí. No puede ser otro empate ni siquiera. Depende de las condiciones. Pero en principio, 11 contra 11, tenemos que sacar el triunfo, ¿no? Venimos de ganar muy trabajado ese partido contra el Aston Villa. El Aston Villa está en mejor nivel que el Tottenham. Así que, si pudimos sacarle un 0 a 2, me dirás, pero ya fue con toda nuestra gente. No fue el mejor de Clan Rice, que digamos. No fue el mejor Martin Odegaard. Así que, pues, para las versiones que mostraron aquella vez, la cosa sería tener a jugadores en el banco de recambio que estuvieran a la altura, ¿no? Porque como no estaba Rice, pues, no importa. Porque no estaba en gran nivel tampoco, pero Merino tampoco está. Y Odegaard encima se lesiona. A pesar de no estar en buen nivel, pues, en One Area está lejísimos. Ese es el tema, ¿no? Ese es ahí el tema. Bueno, respecto a los Spurs, nosotros ya sabemos todo lo que hemos pasado. Respecto a los Spurs, cayeron contra el Newcastle. Y, de hecho, merecieron algún golito los Spurs, pero tienen esta deficiencia y por eso trajeron a Dominic Solanque en el ataque. Les falta concretar algunas jugadas y en defensa entregan y arriesgan un montón. Arriesgan bastante y ganan mucho también, pero cuando pierden, pues, pierden feo. Dejan muchos espacios y el Newcastle a la contra supo aprovecharlos bastante bien. Sí, quedaron muy mal parados. Los dos goles fueron prácticamente igual. Bueno, respecto al partido anterior, al que le ganan a Leverton 4-0, pues, era un resultado lógico, ¿no? Obvio. Más bien hubiera sido raro que Leverton, como está, les ganara. Así que, pues, ese partido sirvió para que metieran goles, para que limpiaron un poco la amargura de haber empatado contra el Laster, porque estaban ganando, luego se lo empataron y pudieron remontárselo. Así que el arranque de los Spurs, pues, a ellos les ilusiona nuestras bajas, no su presente. Los Spurs están ilusionados porque el Arsenal pierde jugadores que le han permitido, pues, empezar hasta el momento invicto con cinco goles a favor, solamente un gol en contra, dos arcos en cero. Ya quisieron los Spurs haber tenido ese arranque para sentirse con más confianza. La confianza donde está en ellos, pues, aquí, en las bajas. Estas son las lesiones que tiene uno y otro equipo, no solo lesiones, sino también ausencias, bajas en general. En caso de los Spurs, lo pongo con asterisco Dominic Solanque, aunque en conferencia de prensa hace solamente un rato lo acabo de escuchar. Ansh Postekoglu dice que estará presente este fin de semana. Lo mismo Micky Vandeven, que había tenido algunas molestias en el partido de mitad de semana con su selección, pues, estará disponible. Richarlison sería la única baja para los próximos partidos y es una baja a largo plazo todavía, o mediano plazo. El Arsenal, pues, el capitán de la enfermería, Kieran Tierney, ahí siempre comandando, a pesar de que ha regresado a los entrenamientos, poco a poco está recuperándose, está bastante lejos de que pueda ser parte del Arsenal. Así recupera su nivel, pues, bien difícil, ¿no? Aunque como estamos, con la enfermería como está, tal vez un espacio encuentro. Miquel Merino baja todavía, ya saben, hasta nuevo aviso. Falta todavía por lo menos un mes más para ver el regreso de Merino. Martin Odegaard, pues, Miquel Arteta en conferencia de prensa ha dicho que Martin Odegaard es positivo, que siempre quiere jugar, que quiere luchar. Todavía quedan 48 horas. Bla, 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 Arteta, lo siento, no te creo. De una vez, si quisieras, nos puede decir. No está, no puede jugar el fin de semana. Yo, para mí, la situación fue tan contundente que, pues, no me animo a creer que Arteta, y que el cuerpo médico, en verdad, recomiende que Odegaard juegue, o que permita siquiera. Puede aparecer, puede jugar, pero no creo que el cuerpo médico, el departamento médico, esté del todo de acuerdo, por más derbi al norte de Londres que sea, ya hemos visto, si Bukayo Saka no ha podido estar en partidos contra el Manchester City, pues, no ha estado. Y ya, ha sido así. Y, pues, así tiene que ser también con Odegaard. Sí tiene que ser. Si no puedes, no puedes. Ojalá que no arriesgamos nada. Declan Rice, ausencia por suspensión. Rice es solamente una fecha que no va a estar. Algunos han puesto a Rice como si estuviera también roto, lesionado, ¿no? Rice vuelve el próximo partido contra el Atalanta, y, por supuesto, también contra el City. Ricardo Calafiori, es duda, lo dijimos en el video, en Habla Gunner, así que estén atentos a todos nuestros espacios, que ahí los tenemos siempre actualizados. Es duda, lo confirma Arteta. Takehiro Tomiyazo, a pesar de que ha entrenado, pues, aún no sabemos si está apto para jugar. Para arrancar, no creo. Para jugar, pues, podría al menos estar en el banco de suplentes. Entonces, eso sí que sí. Ha tenido un buen progreso. Se esperaba yo, en lo personal, la información que manejábamos era que este fin de semana era muy poco probable que aparezca incluso en el banco. Pero, bueno, en el banco no es nada descabellado que pueda estar este fin de semana, al igual que Gabriel Jesús, que ha regresado a los entrenamientos y que, como dice Arteta, está en contención, ¿no? Está en contienda para luchar un puesto en el Arsenal. Bueno, muchachos, ahí está, con un poco de información. Te recuerdo que Arsenal Interactivo vive de ustedes, de los auspiciadores, que son los miembros del canal. Y si no puedes hacerte miembro del canal, al menos dejando el me gusta, suscribiéndote, comentando los videos que hacemos a diario, nos ayudas bastante. Pero si puedes, desde el paquete Ganarsaurus, ya nos estás dando una manito y, además, puedes formar parte del grupo de miembros donde estamos ahí activamente. Y recuerda que ahora que empecemos con los relatos del señor Gustavo Sima, con Blay Naranjo, vamos a tener una interacción mayor ahora en los partidos en vivo. Así que no te pierdas, participa con tus comentarios, participa con tus superchats, apoya el canal. Ustedes son los únicos que sostienen este emprendimiento que cada vez sigue creciendo, pero no podrá crecer más y no podrá mantenerse, en primer lugar, si es que ustedes no mantienen su apoyo. Así que hazte miembro del canal o también puedes hacer un donativo. Donativo fuerte, sobre todo aquí en este código QR, te llevará al Streamlabs y es una plataforma 100% segura y puedes utilizarla. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Es importante siempre recordarles que ustedes son los auspiciadores de este canal y no paren en su apoyo y súmense más bien a él. No piensen que ya estamos bien con lo que tenemos. Necesitamos mucho más porque Arsenal Interactivo sigue creciendo, pero crece por ustedes y para ustedes. Sigamos, ahora veamos la tabla ya. Ay, no, qué fea. Aunque no, está divertida. Miren dónde está el Tottenham. Nos enfrentamos a un equipo de media tabla. Como siempre, al Tottenham Hotspurts en esta ocasión. Equipo de media tabla, eso es lo que eres hoy. Ese es tu lugar, Tottenham. Un abrazo para nuestro amigo Edgar. Ya saben, grabamos una previa con él también. Dos. Once combinado y la previa, él informándonos a profundidad sobre su equipo, ¿no? Bueno, el Arsenal llega con siete puntos después de este doloroso empate contra el Brighton que está encima, está encima, encima, encima está delante de nosotros. Los Spurs están en la décima plaza después de haber sumado solo cuatro puntos y allí tenemos que dejarlos. No permitamos que suban más. Más bien, hay que permitirle al West Ham, al United, hay que darle una mano para que sobrepasen a los Spurs este fin de semana. Y nada, puede ser más bonito que ver al Arsenal ganando y condenando a los Spurs a una semana entera por debajo del décimo puesto. Vamos a Arsenal, vamos. Tiene que ser, tiene que ser. Este es el fixture de los partidos de este fin de semana que se dividen en sábado y domingo. Recuerden, ya empieza la Champions Conference League y Europa League esta semana, por lo cual tendremos actividad también aquí. Sábado, Southampton vs Manchester United, ¿hacemos directo o no? Sería un poco rudo, ¿no? Yo creo que va a ganar el United. No voy a aprender para ver ganar al United, al Urbenam. Solo quiere estar en la derrota, obvio. Obvio, quiero, obvio, yo quiero show, yo quiero espectáculo. Pero tal vez estamos haciendo ese Southampton-Manchester United, quién sabe. Luego tenemos el Brighton vs... Tiene que ganarte en hack porque si no, pues... Hay gente que no va a dar la cara, dicen. Ahí en el Reino Unido hay unos streamers que dicen Yo no doy la cara en público si es que perdemos con el Southampton. Algunos si es que empatamos. Es que no puedes empatar con el Southampton, que está en la posición 19. 19. Bueno, el United se enfrenta de visita en el St. Mary's Stadium al Southampton. El Brighton recibe al Ipswich Town. Vamos Ipswich, cobra venganza porque Fabian Hartler, como saben, el técnico del Brighton, ese que dijo No puedes comparar la de Joe Pedro con la de Declan Rice. Idiota. Disculpen, se me va, se me va, se me... Me cae mal, me cae pésimo. Y encima le dan el técnico del mes. Los mismos puntos que Arteta, la misma cantidad de... De este... De resultados, incluso el Arsenal con arco en cero en dos partidos. Pero no, se lo dan al mocoso de 31 años que ni siquiera sabe... Eh... Sabe... Sabe ser consecuente consigo mismo, ¿no? En un rato te dice, es así esa María. Y en otro rato no te dice, pues por favor, qué mal me cayó Fabian Hartler desde el principio. Te voy a odiar. No te voy a odiar. Pero voy a desear que te vaya... No tan bien, porque te va a ir bien seguramente. Te odio Hartler, eres un hipócrita, igual que Guardiola. Bueno, el Crystal Palace se enfrenta a Laster contra el Laster City. Vamos a ver cómo le va y si arranca por fin. Eddie Enquetia, veremos si es que tiene partidito. Holding, borrado de la plantilla. Fulham versus West Ham, partido también muy atractivo. Tenemos otro derby en Londres. El Fulham recibe a los Hammers. Esta vez con Emilio, esta vez con Nelson, tal vez también ya está jugando. Y Alex Iwobi, por supuesto. El embajador Iwobi y Leno, ¿no? Los primeros en llegar. Liverpool versus Nottingham Forest. No esperen absolutamente nada del Nottingham Forest. Más bien esperen que caiga goleado. Es lo más probable que eso suceda. El Manchester City también. Lo más probable es que golea un Brentford, que ya hemos visto que no tiene absolutamente nada para ofrecerle en ataque. Y en defensa, pues, es el Brentford. Ya sabemos cómo le regalaron, literalmente le regalaron goles al Liverpool. Y, pues, yo intuyo que va a ser exactamente lo mismo contra el Manchester City, que, como saben, este lunes empiezan las audiencias sobre los 115 cargos. Y qué de dicha guardiola. Yo no soy abogado. Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pues. Entonces no eres inocente. Has sido declarado culpable por entorpecer las investigaciones y te multaron a tu club. A tu club. Así que eres culpable. Eres un sinvergüenza, ¿no? Cuando le conviene, sabe de leyes, ¿no? Cuando no, no. Ah, sí, ¿no? Sí, no, porque otra vez es de leyes, de sociología, de política, de física, de matemáticas, de todo, sabe, guardiola, cuando le conviene. Cuando le conviene. Aston Villa recibe al Everton. Ay, Everton, si te gana el Aston Villa, vas a pasarla mal. Peor aún, si te mete gol a Madu o Nana, van a pedir la cabeza de los directivos, obviamente, pero también de Shandike, porque permitieron que se vaya a Nana, dirán. El Bournemouth recibe al Chelsea y este partido, pues, ¿a qué hora? Es muy tarde, es muy tarde, no, no creo poder hacerlo el día sábado. Lamentablemente, creo que no voy a poder acompañar a nuestro amigo Mike. 21 horas, qué tarde, ¿no? Miren, muy tarde, tranquilamente pudieron pasar ese partido para el día domingo, no creo que lo vea en vivo, pero igual, espero que gane el Bournemouth. Vamos, Bournemouth. Los Spurs abren la jornada el día domingo con nosotros, con el Arsenal, el poderoso Arsenal y luego el Wolverhampton cierra la fecha número 4 contra el Newcastle. Vamos, lobitos. Bueno, ahí tienen el fixture, ahí tienen la tabla y ahora vamos con las formaciones. La de los Spurs, pues, es bastante intuitiva, es fácil de adivinar alguna variante, pues, pero la del Arsenal, ahí vamos a tener varios, varios, varios dolores de cabeza que ya debe tener Arteta, ¿no? Nosotros lo tenemos porque somos hinchas y, pues, nos gusta. Vamos con la formación de los Spurs, vamos con los likes también, ¿qué esperan? ¿Eres de los Spurs? ¿Estás por aquí de casualidad? Bienvenido, amigos, este canal es del Arsenal, tienes también premio interactivo, pero aquí, espero que la pases bien. Bueno, ahí está, esta sería la formación del conjunto local con Vicario en el arco, evidentemente, la línea de 4, Udogui, Porro, Maddeven y Romero. Está bastante de memoria eso, ¿no? Aquí vamos a ver si Bisouma, que estaba con dudas, pues, llega al partido. Postecoulo ha dicho algo, pero, pues, yo creo que un poco Cane está guardando información. Está, según, este, algunos periodistas, estaba en duda. Postecoulo hoy no habló mucho de su caso, pero dice que podría llegar tranquilamente. Y, bueno, Papel Matarsar sería el que lo acompañe y, en su defecto, si no está ninguno de los dos, sobre todo Bisouma, pues, Ben Dancour. Ben Dancour y ya está, se solucionó la cosa, no hay muchas vueltas más que Darry. Por la derecha, Kulusevski, ya que Madison toma el medio y, pues, por la izquierda son Heung-Min y arriba Solanke, ¿no? Kulusevski había estado jugando de punta cuando no había estado Dominic Solanke, pero, como está, iría por la derecha. Solanke, yo me imagino que va de titular contra el Arsenal, el equipo del que fue fan de este pequeño. Otro más que termina en los Spurs, habiendo sido fan del Arsenal de niño. Así que, pues, muchachos, no creo que haya muchas más variantes, un equipo que juega con las líneas bastante altas, pues, que no va a cambiar su propuesta. Vean el video del podcast que grabamos con Edgar, que nadie mejor que él para explicar lo que espera de su equipo, pero, pues, de parte mía, lo que tenemos que hacer es cubrir a los que saben, ¿no? A los que siempre nos hacen daño, a Son, a Kulusevski, son principalmente los jugadores que más daño nos pueden hacer. Madison, pues, Madison lo hemos cubierto bastante bien, en el partido anterior prácticamente ni existió, y, pues, en el partido de la ida le dejamos algunos espacios que creo yo pueden ser corregidos en esta ocasión. El tema es que ahora marcamos con, bueno, vamos a ver la formación del Arsenal, no tenemos a todos disponibles, pero, repito, este medio campo de los Spurs tampoco es que sea 10 de 10, tampoco es que sea 10 de 10, hay mucha calidad, pero también tenemos mucha calidad para defendernos nosotros y para atacar también. Cuidado los balones parados, como dije hace un rato, en ataque, porque tienen a Romero, a Van de Ben, jugadores altos, y a Solanke también, que ahora le agregan talla y volumen y fuerza y potencia, y Richard Risson era muy buen cabeceador, pero pues Solanke tiene mucha mayor presencia. ¿Qué más? ¿Qué más? Porro, es bueno atacando, muy bueno, pero defendiendo deja muchas licencias, deja muchos espacios, el problema es que, pues si está por ahí Martinelli, yo sé que no los va a aprovechar también, o sea, hay una tendencia a que no vayan a ser aprovechados todos esos espacios que deja Porro, así que por ahí también hay que saber elegir, si Porro te va a conceder, pues hay que aprovechar, hay que utilizar a un jugador que te permita sacarle jugo a los espacios que deja Porro. Udogi y Porro son jugadores que interiorizan mucho, muy versátiles, lo más probable es que eso también suceda en este partido del fin de semana. Y pues Vicario, las grandes deficiencias, la gran duda que siempre genera son los balones parados. No estará de clan Rice, eso es una baja importante para los tiros de esquina, sobre todo para los tiros de tiros libres, los pone muy bien, pone muy bien los tiros de esquina y generan siempre goles directos o al menos situaciones de mucho peligro. Pero igual, espero que quienes estén para ejecutar esos tiros de esquina, pues pongan en aprietos de la misma manera en que Rice ponía, puso a Vicario en el último partido, pues lo haga también el que le toque poner, ¿no? Los balones desde el corner del palo derecho del portero. Pero hay que aprovechar, Vicario no ha mejorado, entre temporada y temporada no ha mejorado. Tienen los miembros, de hecho, tienen el video especial que hice, ¿no? El que grabé en el estadio de los Spurs y donde vemos un poco de Vicario, ¿no? Lo que concede, ¿no? Es muy bueno con los pies, muy bueno estirándose, recortando, saliendo a cortar espacios, pero saliendo a atajar balones aéreos es muy, muy, muy deficiente lo suyo. O sea, no es poco, es para aprovechar y ganar y sacar algo. Ojalá, ojalá. Bueno, esa es un poco mi valoración del equipo rival. Creo que pues tienen una plantilla muy interesante, tienen jugadores para el recambio, pueden entrar a Brennan, pueden meter a Brennan Johnson, Archie Gray, pueden entrar jugadores que son desequilibrantes como estos dos. Pueden entrar para cerrar el partido, pueden meternos a Betancourt, cerrar ese medio campo, pueden utilizar una línea de tres al fondo para tratar de cerrar aún más colocando a un central más de los que tengan, por ejemplo, a Dragusin. Qué sé yo. Son variantes, alternativas. Y ahora, pues para variantes el Arsenal. ¿Qué va a utilizar Mikel Arteta? Vamos a empezar con la formación de los Gunners. Esta vez, obviamente, tengo varias propuestas porque la situación lo amerita. Y la primera, creo que es la más conservadora posible, la que más me inclino yo a que Arteta finalmente va a utilizar. Porque es lo que menos hace Arteta es tratar de mover mucho. Es algo que aprendió sobre todo cuando nos enfrentamos al Villarreal y él creyó que con Granit Xhaka de lateral izquierdo enfrentarse al Southampton era igual que enfrentarte al Sheffield, era lo mismo que enfrentarte al Villarreal. Y no lo fue, pues no es lo mismo. Y la pasó bastante mal Granit Xhaka por mover, por corregir la banda izquierda, destruiste todo el medio campo, el ataque, la defensa, todo. Entonces Arteta cada vez hace menos eso. No arriesga, prefiere no mover mucho y no cambiar y remover tanto el sistema. Por eso creo que esta sería la formación que el Arsenal en principio utilizaría obviamente en el escenario negativo en el que no estén ni Odegaard, ni Reiss, ni Merino, ni ninguno de estos lesionados, ¿no? Y pues que Jesús venga con lesión o que no venga al 100% Tomillazo. Este es lo más seguro creo yo que puede usar el Arsenal. Los de abajo, los de siempre y Timber de titular, Galafiori se duda, este Tomillazo también, Kibior no va a ser titular, ¿no? Así que pues Sinchenko tampoco. No en este partido. Medio campo con Jorginho y los ubico en un 4-3-3 porque creo que así se pueden ubicar. Si alguien van a sacarlo de esa, si alguien tiene que moverse de ese puesto de 6 o de 5 como lo vean, pues tiene que ser parte porque Jorginho no puede jugar en otra posición que no sea esa. No tiene opción. No veo que el Arsenal cambia al 4-3-3 al 4-2-3-1 durante la mayor parte del encuentro. Sí que va a haber mucha dinámica y que pues obviamente van a recomponer ese doble pivote va a ser con Comparte y con Jorginho pero cuando ataquemos va a ser con Timber. No veo sinceramente a Jorginho en otra posición que no sea esa. No veo a Arteta mandándolo de interior. Sí aparte y sobre todo por derecha más que por izquierda respetando un poco los circuitos. Y bueno, Havers es el jugador que más ha utilizado a Arteta y qué mejores resultados le ha dado de los que no son interiores pero que pues se han acomodado esa posición por encima de Trozar creo que lo ha hecho mejor Havers. Y bueno, en el ataque mover lo menos posible. ¿No? Trozar de titular porque Jesús no viene al 100% y además porque Jesús sería titular por delante de Trozar si Trozar tiene un mejor nivel tiene mayor merecimiento por lo que está haciendo desde la temporada desde que llegó desde que llegó no ha dejado de cumplir y Jesús desde que llegó pues lamentablemente no ha sido más que la mayor parte del tiempo que ha estado no ha sido más que decepciones. Entonces yo creo que si se respeta el presente se respeta un poco la actualidad del jugador y del equipo pues Trozar debería ser el titular de nueve. Y bueno, Martinelli por izquierda ¿por qué? Para acompañar y así de vuelta con Kulsevski y con Porro necesitamos las prestaciones de Martinelli en defensa. Ahora si nos da también ataque genial pero Martinelli es el mejor en ida y vuelta el mejor que tenemos. Saca por derecha y pues así así sería el once así sería el once. Vamos con una segunda alternativa no voy a cambiar para ir nomás miren el movimiento tres, dos, uno ahí va un nombre nomás si es que el Arsenal puede controlar la banda izquierda pues yo creo que Sterling puede darle mayores cosas al Arsenal que Martinelli difícil ¿no? arrancar con con Sterling de una que no sea Jesús yo iría con Sterling ¿por qué? porque está óptima físicamente está mejor que Jesús futbolísticamente el presente de Sterling pues no será el mejor pero el de Martinelli está bien bajo en cuanto ataque la única duda sería la defensa la única duda sería la defensa vamos con una tercera opción para la formación del Arsenal y esta a ver esta sí es otra cosa esta sí es otra cosa esta formación sí creo yo que Arteta como les he dicho al principio y no es una contradicción Arteta no mueve muchos jugadores trata de tocar lo menos posible el sistema y sólo hay un jugador capaz de entrar en esa zona de interior que Arteta en el que Arteta sí podría confiar sólo uno no hay otro no es Haber como puedes ver ya probamos la idea es mantener a Haber en el ataque atrozar mantener lo mejor de lo mejor que tengamos Haber es de ataque hay que mantenerlo pero como con Nguanary sinceramente no sea pero pues es una alternativa como hemos estado hablando también en el podcast hace un par de días esta es mi formación esta es la que yo creo que podría ser una alternativa una alternativa pero no no estoy seguro de que la vaya a utilizar ahí va medio campo con Giorginio parte y Bukayo Saka por la derecha Sterling por la izquierda Atrozar y arriba Havertz me cargué a Jesús me cargué a Martinelli y a Saka pues lo sacrifico porque creo que Sterling puede ocupar ese puesto y con parte y con Benjamin White pues debería haber deberían pasar cosas debería pasar cositas y pues vamos a ver por qué esta formación si podría funcionar porque le da balance al equipo le daba mucho balance miren en ataque ya sabemos que el Arsenal se ubica en un 3-2-2-3 en un 3-2-5 donde pues el doble pivote se formarían con Timber y con Giorginio y pues el Arsenal pondría delante de Timber y Giorginio a parte y a Bukayo Saka dos jugadores de muy buen pie muy jugones parte y obviamente conoce mejor esa zona ese espacio que Bukayo Saka pero pues la presencia física la constancia de Bukayo Saka y además colocarle al costado ahí a trozar otro jugón un Timber muy activo ayuda al Arsenal pues a que a compensar un poco a equilibrar eso y mantengo a Havers de 9 y mantenemos a nuestro mejor 9 hoy por hoy de verdad a mí no me gustaría que que baje Havers pero comprendo que pues es una necesidad tal vez pero aquí hay una alternativa en defensa funciona ya claro que funciona claro que funciona ¿por qué? porque en defensa armamos 4-4-2 ahí está claramente que Giorginio bajaría perdón parte y bajaría a acompañar a Giorginio por derecha los iría Sterling y por izquierda trozar con un doble punta o con un doble bloqueo este alto de como siempre suele ser Havers y Odegaard esta vez sería Saka y Havers pero esto te da una opción una variante una variante que no suelen utilizar los entrenadores prefieren que el que es extremo pues se quede como volante y el que es este el que fue interior se convierta en el en el doble nuevo en el doble punta ¿no? o en el segundo delantero si quieren verlo así pero pues ofrece la variante de que pues Saka puede estar arriba y Trozar puede ir a hacer el doble en la doble presión ¿no? la presión alta no hay que ir a presionar a Vicario que tiene muy buena salida con los pies por eso es que eso le ayuda a la Arsenal a no tener que estirar tanto su campo le permite estar un poco más compacto y creo que eso favorecería bastante esta formación bueno muchachos esta sería yo creo la formación más si es que tienen que mover cosas muchas cosas y tratar de darle un equilibrio creo que lo único que sería movido sería Bukayo Saka Jan ¿por qué no Timber? ¿por qué no Sinchenko? ¿por qué no lo ha hecho nunca? ya esto este tema lo he explicado en reiteradas ocasiones y no es que Arteta lo haya dicho pero pues a partir de muchas declaraciones a partir de de las declaraciones de otros técnicos de analistas pues los técnicos y sobre todo Arteta en ese medio campo necesita presencia física y Sinchenko tiene cualquier cosa tiene todo menos presencia física por eso es que no va a ir ahí ¿y por qué no Timber? Jan él sí tiene pues por otro motivo por el segundo una cosa es un Timber ubicado en esa posición y otra cosa es un Timber irrumpiendo generando caos el rival que vea venir a Timber desde más atrás pues le tiene más respeto que a un Timber que está parado y ubicado en una posición donde tienes que ser muy bueno tienes que tener la calidad de Sinchenko para poder moverte con facilidad ahí si Sinchenko tuviera el físico de Timber créeme que Sinchenko estaría ahí seguramente seguramente pero no lo tiene entonces ¿por qué bajas Havert Jan? por el físico Arteta si algo va a priorizar en ese medio campo si no tienes técnica bueno te lo acepto si tu técnica no es la mejor te lo acepto pero no te acepto que no tengas presencia física lo intentó con Trozar duró un partido no funcionó no funcionó entonces ¿quién le ha dado más Havert? creo que lo más probable es que terminemos con la formación número uno que propuse ¿no? bueno muchachos ahora mi pronóstico no sin antes agradecerles a todos por esta hermosa este hermoso inicio de temporada como comunidad como el canal ya saben pronto nos estamos yendo a Londres otra vez para traerles una cobertura sin precedentes para la comunidad de Arsenal en habla hispana muchachos por primera vez vamos a tener cobertura de un partido de Champions y nada más y nada menos que la renovada Champions contra el Paris Saint-Germain ahí estará Arsenal interactivo con una gran comitiva de otros ganas de habla hispana y por supuesto trayéndoles la mejor información no solamente ese día del partido sino martes miércoles jueves viernes sábado y domingo estaremos presentes también para ver los partidos del Southampton el Arsenal contra el Southampton y espero también estar para el Arsenal contra el Everton de las muchachas porque también hay que apoyar y aprovechar si escaso se puede y pues por supuesto chicos esto necesitará de mucho de su apoyo así que háganse miembros del canal porque tendrán como siempre contenido exclusivo los miembros tienen ahí vídeos exclusivos para que puedan verlos entrevistas a Rodrigo Lara tienen la salsa de Bucayos acá tienen partido del Tottenham contra el Manchester City tienen la bitácora todo ese foro para miembros que hicimos respondiendo todas sus dudas para quienes quieran saber cómo llegar a Londres cómo conseguir entradas dónde conseguir las más baratas dónde con mayor seguridad hospedajes traslados todo es un vídeo de una hora y media donde respondo absolutamente todo y que es puro puro contenido de utilidad para ustedes así que chicos apoyen este canal háganse miembros del canal y la mejor versión de las membresías es la del paquete conexión total te aseguro que te vas a ahorrar mucha plata y nos ayudas a nosotros también escríbeme arsenalinteractivo arroba gmail.com para que pruebes la aplicación que viene incluida mi pronóstico el Arsenal puede ganar este partido si pudo el Newcastle puede el Arsenal si Leicester le pudo empatar puede el Arsenal puede el Arsenal los nervios juegan un partido muy importante ¿no? pero pues esos somos los hinchos estamos nerviosos los que no pueden estar nerviosos son los que vayan a tener la confianza del míster este fin de semana no nos pueden defraudar no nos pueden defraudar ni a ellos mismos ni al técnico ni a nadie nosotros no les vamos a fallar el Arsenal chicos gana porque gana 2 a 1 ya no te noto convencido es que estoy entre el 2 a 1 y el 2 a 0 hermano no te preocupes tranquilo no estoy confiado en el sentido de crecido lamentablemente los hinchas rivales quieren vernos abajo se trata de confiar hace dos temporadas nuestros reemplazos serán el Neni Dani Ceballos Mylan Niles ahora se lesiona este Odegaard pues hay como pararlo el problema es que se lesionó Merino ok se lesionó Merino hay como pararlo bueno se fue Rice aún así hay como pararnos si te mostro algunas alternativas es porque hay no todas serán las que te gusten las que te encanten pero mira curiosamente los que muchos esperaban que sean titular los titulares de inmediato Odegaard Rice y Merino pues no está ninguno de ellos ahora si vuelve Odegaard obviamente todo esto cambia ¿no? ya es un poco más sencillo acomodar el equipo si vuelve Odegaard ¿quién se iría? pues yo creo que Jorginho creo que acomodaría con Havers y con Odegaard bueno muchachos creo que ganamos creo que ganamos espero con un arco en cero a Raya le han dado premio a la mejor atajada premio al mejor gol creo que ha sido a Colpalmer cuando el de Haver fue exactamente igual bueno en fin tonterías que no nos vamos a poner por las cuales no nos vamos a poner a pelear y este fin de semana chicos atentos que regresamos con todo con el señor Gustavo Simi Blaine Naranjo en una transmisión renovada para todos ustedes donde tendrán más participación y por eso apoyen al canal apóyennos en los directos los necesitamos ustedes son nuestros grandes auspiciadores adiós chicos este fin de semana ganamos porque ganamos vamos Arsenal abajo los Spurs siempre adiós chau chau